Vamos. Bien. Gracias. Borás. Momento Borás. Ya verás, Borás. Momento Borás. Si lo amás, si lo das. Es lo que comen mis perros. No lo dudas. Soy el aval y los tuyos. Así es. Borás, te cuento, es una línea de alimentos para perros y gatos. Vamos a mostrar el packaging, qué fenómeno. Así es. Que incluye la variedad junior para perros menores de un año. Acá, los pupis. Esto que hay acá, este coleóptero que está ahí, come. Tiene para él. Garantiza una dieta completa y balanceada porque aporta todos los nutrientes que requiere el organismo de los consumidores a los que está destinado, que son nuestros queridos perros y gatos. Por eso ahora, alimentar bien a tu mascota es más fácil porque existe Borás, el alimento sabroso y saludable que gratifica a nuestros queridos animales de compañía. Borás, más sano, más rico. Si lo amás, se lo das. Así es. Yo lo avalo, ellos también te lo aseguramos. Ellos lo avalan. Bueno, ay, mirá. Tenemos un tape, Raúlito, para verme otra voz. ¿Te comés este cachoneto? No. A ver, este. Alimento completo para perros y gatos. Borás. Borás. Más sano, más rico. Sí, estoy conversando acá. Reunión, reunión de chicos, ¿es? Dejaron afuera. Esto podría ser la madre, la más chiquitita y el hijo. Eso es el ADN para los perros, ¿se puede saber eso? No existe. ¿Comprobar si es la madre? Sí, claro. En teoría se le podría hacer. Lo que pasa es que el costo es muy elevado y dudo que lo hagan. Yo no creo que se haga eso, porque hay que hacer un set especial de ADN para perros. ¿Pero no hay algún otro indicio o algún... algo que permita pensar? No, no se puede. Bueno, me acabo de hacer genética. Sabés que nosotros somos de la vieja guardia. La genética... Pero sí, claro que se podría hacer. Al revés que yo, que soy de la guardia vieja. Se puede hacer por el... Por el serotipo, puede ser. Por el serotipo, puede ser. Igual que yo. Serotipo. Serotipo. Bueno, vamos a hacer un cortecito. Entonces, por la conducta... Por la conducta, sí, suele parecer bastante. Y el parecido físico, bueno, el padre no sabe. Bueno, el padre es quien sabe. Vaya a saber quién, sí. Documentos. Te saco una voz. Raúl. Los documentos. Los documentos. Sí, los documentos. Vamos a un cortecito. Ahí está. Vení ya. Vení ya, devolverle la felicidad a la gente que ha perdido su ser querido. Vale, 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 vale. Pero qué bueno está. El portal de la ley. ¡Olvídala! El pastel para mí.